El proyecto de la Cámara 1560 es un proyecto presentado por la administración que en efecto tiene el propósito de establecer unas limitaciones en las reglas 72 de las de procedimiento criminal vigente a los efectos de que cuando se esté en proceso de acordar una alegación preacordada, valga la redundancia, en delitos donde figure también los artículos 5.02, 5.04, 5.06, 5.07 o 5.15, esa alegación tenga que incluir un término mínimo de servicio en cárcel, de encarcelamiento de dos años y como dije también otras enmiendas a esos otros artículos para fines similares. De entrada consignamos que apoyamos las enmiendas propuestas en el proyecto de ley, el PED de la C1560. Entendemos que Puerto Rico necesita una política pública clara y contundente en cuanto a que no se tolerará la posesión, portación y distribución de armas de fuego ilegales o el uso ilegal de armas de fuego en nuestra jurisdicción. Somos conscientes que la aprobación de este proyecto de ley provocará un incremento en la población confinada. Ahora bien, en la actualidad tenemos 1.263 espacios disponibles. Por otro lado, el departamento tiene un total de 732 celdas que al momento no están habitables. El costo para habilitarlas es de aproximadamente 2 millones de dólares. Con la asignación presupuestaria correspondiente podríamos a corto plazo aumentar los espacios disponibles a 1.995, lo que nos permitirá, sin lugar a dudas, absorber el aumento que provoque la aprobación de este proyecto de ley. Hay que atender otros asuntos, hay que atender el código penal actual para hacer que las sentencias sean proporcionales a la gravedad de los delitos que se tipifican. Hay que definitivamente evaluar qué delitos no violentos nosotros podemos, mediante legislación o reglamento, viabilizar para que aquellos que no bonifiquen, bonifiquen, aquellos que bonifiquen quizás bonifiquen un poco más, aquellos que en este momento no tengan beneficio de una libertad a prueba o libertad bajo palabra, pues la tengan. Es decir, aquellas personas que nosotros podemos rehabilitar y darle tratamiento sin ningún tipo de riesgo de seguridad para la comunidad, pues vamos a ver cómo le podemos dar ese tratamiento en la libre comunidad. También le adelanto que yo espero que ya en las próximas semanas podamos poner a correr y a normalizar el proceso institucional de la Comisión Conjunta de la Revisión del Código Penal, y entonces en ese sentido poder conectar ambos procedimientos, pues yo creo que hay que atenderlo rápidamente, y una vez hagamos eso, hacer la revisión correspondiente a las leyes especiales también, porque independientemente de lo que uno piense de la filosofía que tiene el actual Código Penal del 2012, la realidad es que hay un desfase entre ese Código Penal y la gran mayoría de las disposiciones de las leyes especiales, y tenemos que tomar una decisión de política pública de cómo vamos a uniformar esos esquemas de penas, y cuál va a ser la política pública sobre el particular, y sobre los asuntos como las bonificaciones, las penas que requieren cárcel y demás, y eso pues es un asunto que yo espero que podamos tomar de una manera muy agresiva en la próxima sesión ordinaria que empezamos en enero.